La capacidad de regenerar la cola en las lagartijas es conocida como autotomía, un proceso en el cual el animal es capaz de desprenderse de forma controlada de una parte de su cuerpo, como la cola, como una forma de escapar de un depredador. La cola de una lagartija está compuesta por una serie de vértebras conectadas por tejido conjuntivo. En el proceso de autotomía, las vértebras de la cola se separan en un punto específico, conocido como el punto de fragilidad, permitiendo que la cola se desprenda fácilmente. Cuando la cola se desprende, se activan los mecanismos de cicatrización y crecimiento de tejido nuevo para regenerar la cola perdida. El proceso de regeneración comienza con la formación de una cicatriz en el lugar de la sección de la cola, seguida del crecimiento de nuevo tejido y la formación de nuevas vértebras y puede tardar semanas o meses. La capacidad de regenerar la cola es útil para las lagartijas ya que les permite escapar de depredadores y sobrevivir a una lesión. Además, algunas especies de lagartijas también utilizan esta habilidad como una estrategia de defensa, desprendiendo su cola para distraer a un depredador mientras escapan.